Hola mi gente, bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy trataremos un tema muy especial, se llama Paz Mental. Bueno, ese tema en términos significa que debemos vivir en paz con nosotros mismos, que debemos de ir alejados de nuestros problemas para que venga todo en calma, y todo en calma, y todo en calma, y todo fluya bien. Entonces, ese tema es muy importante también. Es un tema muy bonito, siempre uno motivado por estar siempre uno motivado en la vida para estar siempre motivado y alejado de los problemas. Es un gusto, mi gente, espero que se suscriban a mi canal de YouTube. Si les gustó el video, dale like, manito arriba, y sigamos con el tema. ¿Qué más les puedo decir yo? De Paz Mental, pues, estar con equilibrio, es alejar los problemas, ser una persona en equilibrio, una persona que esté en paz con uno mismo, llegar a las cosas con calma, y estar en paz con todo el mundo. Siempre estar motivados en seguir adelante. En las oportunidades que se presentan, toca trabajar con lo que hay, estar uno bueno en todo lo que haga, seguir uno bien, hacer bien a los demás, esperar nada a cambio. Esperar buenas cosas de Dios también. Estar uno también bueno con todo el mundo. Estar uno también en paz con Dios, con uno mismo, para que todo le fluya y siga uno adelante. seguir adelante es no dejar de apoyar por los problemas, sino seguir adelante es no dejarse apabullar de los problemas, ni dejarse ganar de la vida. Pues es un tema que me gusta también, es un tema que me apasiona también, quiero compartir su conocimiento con ustedes. Espero que les guste. Y bueno, muchas gracias. Si se suscriban a mi canal, dale like al video si les gusta. Muchas gracias, hasta un próximo video.